Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de presentación, bienvenido Martín, un gran pianista, gran pianista y además una oportunidad que tenemos, además de llevar esta rueda de prensa en el idioma español, lo cual pues me llena de alegría, como ustedes saben, dentro de la programación del festival que arranca Martín, precisamente el día mañana a las ocho y media, tenemos a varios grandes, grandísimos pianistas a lo largo de la semana que viene, entonces creo que el Teatro de Boyado se encalanará con lo mejor que hay para darnos, sin lugar a duda una semana de pianismo internacional, como pocas veces hemos tenido en el festival. Quisiera sin más pasar el micrófono a Martín, que nos platiques un poquito de cómo te sientes en Guadalajara, un poco del programa, que por cierto, pues quiero agradecer un programa tan demandante, que va tan bien con tu forma de interpretar la sonota de Lis, los estudios sinfónicos, un repertorio que has tocado por todo el mundo, ganador del primer premio, del primer lugar del Cleveland Piano Competition y por supuesto el tercer lugar en uno de los concursos más importantes, si no es que el más, el del concurso Chopin en Varsovia. Bienvenido Martín. Pues muchas gracias, Sergio. Bueno, yo llego aquí, pues eso, esta mañana además, ha sido un poquito extraño un vuelo de noche, pero bueno, es mi primera vez en México y yo ya lo hablaba con mi familia, es un poquito una vergüenza que no haya estado aquí antes, porque bastante de mi familia emigró aquí hace muchos años, del norte de España, incluso mi madrina es mexicana también, de Puebla, o sea que es una cosa en la familia que todo el mundo ha ido a México, menos yo. Entonces, bueno, mira, ahora vengo aquí a tocar un concierto, que era lo último que me esperaba, pero bueno, eso es lo que me ha dado el futuro. Entonces, nada, es un privilegio estar aquí, el teatro solo por oídas, por oídas de mucha gente, muchos pianistas, muchos directores que conozco, que conocen el teatro, pero solo he oído buenas palabras de este lugar, precioso, así que nada, tengo muchas ganas de subir un poquito más tarde y nada, verlo con mis propios ojos. Y luego, bueno, sobre el programa, sí, es un programa que ya he, nada más en la última semana, ya he estado en tres continentes tocando este programa, o sea que es un programa muy especial para mí, como bien ha dicho Schumann y Liszt. He escogido este programa, lo primero, Schumann, que termina el programa, es un poco una representación clásica del romanticismo. Es como la otra cara de la moneda del romanticismo mirando al futuro de Liszt. Y estos son dos de los compositores, a lo mejor hay cinco o seis en la historia de la música, que sean tan básicos para la música en Occidente, hoy en día. Y estos dos compositores son de los más importantes para cualquier tipo de género. No estamos hablando de música clásica, estamos hablando de las bases de lo que hoy se conoce como la música de Occidente. Entonces, pues en la primera parte, la sonata en sí menor de Liszt, que no requiere muchas palabras por mi parte, ya se ha hablado bastante de ella, pero de nuevo, es un pináculo de la historia de la música y del pianismo. Luego, con Schumann, los estudios sinfónicos, es una pieza también muy característica, porque es una de las pocas piezas también escritas para piano, que hace un reensamblaje de una orquesta para el piano. Y es algo muy particular, de nuevo, y siempre se agradece mucho con todas las audiencias alrededor del mundo. Así que, nada, eso, un privilegio estar aquí. Muchas gracias. Pues muy bien, Martín, pues muchas gracias. Yo no termino de agradecerte el estupendo programa que escogiste para estar por primera vez en México, por primera vez en el Festival, seguramente no será la última vez. Estoy seguro que vas a disfrutar una audiencia que todo pinta para tener un teatro muy concurrido el día de mañana. Ha habido una gran, gran respuesta por parte de todos tus seguidores, debo decirlo, de que eres un pianista que tiene muchísimos seguidores por todos lados, lo cual nos ayuda a nosotros como organizadores, pues aún a tener más éxito en la promoción de nosotros, artistas. ¿Alguna pregunta que quisieran hacerle al maestro Martín? ¿Algo? Ah, no, quería preguntarte, Martín, desde hace acabo de, bueno, habéis visto que todo el Tres Continentes, un poco como, cuando hay que hacer aquí, un poco también, que es el Tres Personales, que es la Tres Continentes para el mundo. Vale, un poquito largo. Bueno, la primera, lo de los Tres Continentes, es básicamente porque hace una semana me encontraba en Los Ángeles, luego me fui a la Universidad Estatal de Oregón a tocar este programa en Corvallis, Oregón, luego me moví a Nueva York un día, luego me moví al norte de España, en una pequeña ciudad también muy bonita, que por cierto me recuerda bastante a este lugar, cosa interesante, que se llama Najera, está en la región de La Rioja. Luego, al día siguiente volví a Milán, también a un concierto en el Teatro Verdi, y nada, después de Milán he pasado una noche en Madrid y aquí estoy. O sea que, y mi siguiente concierto de hecho es en Japón, o sea que ahora mismo este programa se lo lleva a uno por todo el mundo, es un poco, es demasiado, pero bueno, es un placer. Y luego lo que significa este programa para mí, de nuevo, es mirar a estas piezas tan grandes, tan importantes, que mis palabras no alcanzan a valorar la importancia que esta música tiene, tanto hoy en día como cuando fue escrita, incluso mucho más hoy en día porque hemos alcanzado a entender un poquito más que querían decir sus compositores. Los compositores cuando compusieron estas piezas no consiguieron llegar a todo el público porque eran piezas demasiado complicadas para entender. Hoy en día con ese sobreanálisis que llevamos durante ya décadas y décadas de estudiar estas grandes piezas, pues le cogemos un amor particular a cada una. De verdad que yo muchas veces si alguien me pregunta qué compositor o qué pieza, no sabría escoger qué es mi pieza favorita o compositor favorito, lo mismo me pasa con estas piezas. Son muy especiales porque es que son especiales por sí mismas. Yo intento alcanzar todo lo que puedo de tanta cantidad y densidad de información que hay dentro de toda la época en que estos compositores vivieran. Pero bueno, yo soy un intermediario aquí. Soy un intermediario. O sea que eso es todo. ¿Con qué filarmónica? ¿De momento no? Esperemos que en un futuro sí. De momento no, de momento no. No, tengo ganas. Tres horas. Llegué hace, eso, dos horas o tres, del aeropuerto directo. Sí, justo en tres horas. De toda la gama de música que existe hoy en día para piano, ¿por qué elegiste estas piezas para este recorrido mundial? Es una pregunta un poco, es como si, por poner un símil, es como si se le pregunta a un chef que se presente a sí mismo con dos platos. El chef a lo mejor te puede decir, mira, sí, es muy especial, pues básicamente porque es increíble el producto que estoy usando, pero ¿por qué este producto y este? No lo sé. La cosa es que el producto es muy, 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 ¿cómo te diría yo? Extremadamente alto la calidad del producto. Entonces, es un símil, parecerá un poco estúpido, pero es lo mismo, es lo mismo con todo el rango de música que hay, y con todo el rango de piezas que hay. Estas dos piezas son, pues eso, el culmen del pianismo, que de hecho no se ha vuelto a realizar. Esos 30 años, 40 años, en los cuales Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, se vivieron un poquito más tarde, no se ha vuelto a repetir esa amalgama de compositores en tan poco espacio para el piano, para la orquesta, para lo que se quiera. Entonces, yo escoger esas piezas es un ánimo de extraer lo mejor de lo mejor de tanta gama de música que la humanidad ha dado. Yo no puedo darla en un concierto. Muy buena pregunta, Coliñón, y aquí me gustaría ahondar un poquito a lo que Martín dice. Yo recuerdo cuando en Dallas, Texas, con motivo del Van Claren, alguien me recomendó a Martín, me dice, tú tienes que escuchar a Martín, Martín, Martín García García, y fue un personaje muy importante del ámbito internacional, del pianismo internacional, que me dijo, observa a Martín, Martín García. Y bueno, de inmediato me di a la tarea de ver lo que hacía, quedé profundamente sorprendido. Yo creo que Martín, quizás, como dirían en inglés, one of the rising stars, lo voy a decir en inglés porque suena muy bonito, es una rising star, es una estrella fugaz que viene aquí, como lo han hecho muchísimos de los artistas que tocan base en el festival, que viniendo ya con un nivel increíble, tocando a niveles internacionales muy importantes, son personas muy jóvenes que tienen todavía muchísimos años por delante, y yo te felicito, Martín, porque el hecho de haber escogido un programa que te define a ti como pianista, es un programa que en el que van a ver del artista, quizás, las características propias de Martín a su máxima expresión, sus legatos, la forma en la que concibe las obras con una formalidad increíble, Schumann y Liszt, que son compositores, que no son para todos, aunque si bien son compositores que están incluidos en el repertorio pianístico, sí, pero sí también no son para todos los pianistas, o sea, no cualquiera, aunque todo mundo toca quizás la sonata de Liszt, como decir, toco la sonata de Liszt, bueno, una cosa es tocar la sonata de Liszt y otra cosa es interpretar y sacar de la sonata de Liszt lo que Liszt quiere, y Martín es totalmente y absolutamente capaz de hacer eso, los estudios sinfónicos, otras obras, cumbres, no hay pianista, yo soy pianista y por eso puedo hablar de esto, ¿no? Vamos, son las obras que sí o sí tienes que aprender, pero en el caso de Martín yo quiero felicitar porque escogiste un programa que seguramente te va a seguir abriendo puertas por todo el mundo, porque eres muy consciente en este programa que está ahí, en esto que vas a interpretar lo que faltó por supuesto Chopin, pero está en esto, en este romanticismo, en esta forma profunda que tienes de llegar a donde quieres, de manejar los clímax, es un pianista que ustedes lo van a ver, tiene una forma magistral de sostener la intensidad de la obra, después subir y bajar, o sea, tiene muy bien medido la forma en la que va a llegar al éxito que se los garantizo va a ser rotundo el día de mañana, es lo que tengo que ver como promotor. y la otra, es una delicia trabajar con todo el aparato que está en torno a Martín, un verdadero equipo de profesionales, gentes que cuidan a Martín paso a paso, bueno, al nivel que viajó el día de ayer en la noche para poder llegar aquí, o sea, en fin, todo un aparato que también te garantiza Martín, además de la excelencia de tu pianismo, que tiene una carrera increíble, entonces nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la extraordinaria vida y carrera de Martín García García, que mañana nos va a engalanar con sus interpretaciones de estas obras cumbres del repertorio pianístico. ¿Alguna otra pregunta? Puedo preguntarte, el señor doctor de la noche pues ha tenido mucha importancia por tantas actividades que ya se realizan, contarte qué sientes de ser invitado porque es una carrera muy alta, creo que sientes de ser invitado fundamentalmente y si en el futuro tienes ya contemplado o ya existe alguna probabilidad de que vuelvas a alguna otra actividad que va a haber. Bueno, como siempre digo, cuando se me pregunta por la idiosincrasia de un festival, o sea, se necesita tiempo, necesitaría tiempo a quedarme y verle a Dios en que sea el festival pero sí que es verdad que de nuevo del boca a boca que esto no suele pasar del boca a boca ha hablado mucha gente en Europa, en Estados Unidos que conoce el festival o que haya estado aquí solamente de audiencia o que hayan tocado aquí hace un tiempo. todo el mundo solamente tiene una sonrisa para mí del festival lo cual ya es clave de toda la experiencia. Lo primero que veo es la variedad, los increíbles caras conocidas que veo, conozco todavía un par de ellos ahí personalmente. Ya se siente uno como podrá sonar atópico pero bueno se siente uno casi como una familia cuando nos acabamos de conocer pero se siente uno así es siempre una sensación y esa sensación es difícil de alcanzar porque como bien ha dicho Sergio acabo de llegar por la mañana es una sensación que no se puede transmitir tan fácilmente. entonces eso es un poco mi sensación de hasta ahora con el festival después del concierto de mañana obviamente tendré más impresiones más nuances más que decir y luego ¿cuál era la otra? ¿se ha contemplado regresar para algún proyecto para alguna otra? De momento no hay nada en el calendario pero de nuevo con ganas esperemos que sí esperemos que sí por supuesto Pues muchísimas gracias dejo ir a Martín que no ha dormido prácticamente nada ve duérmete practica y nos vemos mañana y muchas gracias muchas gracias a todos